Un cóctel caliente. Vamos a hacer un negrito. El café de ron se une muy bien, así se hace el negrito. Necesitaremos azúcar, café, nata. En nuestro ron negrita ocho años. Y un poco de canella en polvo. Tenemos que tomar una copa vacía. Poner dos cucharas de azúcar moreno. Cuatro centilitros de ron negrita. Y calentar muy bien. Tomamos nuestra copa. Le vamos a echarle cuatro cieles de nuestro ron. Y azúcar. Ahora vamos a poner el café. Y al final echaremos dos cubitos de hielo. Vamos a montar un poco de nata en el shaker. De manera que le sea más fácil quedarse encima. Como decoraciones le podemos poner un poco de canella en polvo. Solo un poquito. Así se hace un negrito. Salud. Salud.